¿Qué es lo que necesitamos son buenos médicos? De poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque no nos refieren absolutamente nada. Todo va a depender de la habilidad, de la experiencia que tengan ustedes para valorar un bebé en esas condiciones, ¿no? Y todo en base al entrenamiento que tienen ustedes, que para eso se prepararon, ¿no? Yo creo que para eso cada médico en el área que esté manejando debe de estar lo mejor. Y no desconocer lo demás porque también a veces eso es un problema, ¿no? Nosotros somos médicos, fuimos formados médicos, pero ya cada quien agarró el área que más le gustó, que más le viene bien y todo, pero debe de tener todos los conocimientos necesarios para ser un buen médico, ¿sí? Entonces, esto, doctora, hablábamos de la edad. Te hacía yo mención hace rato, antes de entrar al programa, de un caso que tuvimos de un menor. Tenía o tiene más bien dos meses y empezó con molestias. Con molestias es un niño que iba creciendo perfectamente bien, desarrollaba bien, comía bien, evacuaba bien y de repente empieza con vómitos, ¿no? Y una de las patologías más frecuentes a esta edad, pues puede ser una estenosis del píloro, pero este bebé no tenía estenosis del píloro. Tenía una patología que es muchísimo menos frecuente, a veces ni la tomamos en cuenta, ¿no? Que es una membrana, este, una membrana duodenal. Y por eso es de que tenía esta situación. Un caso muy bonito, muy interesante, que afortunadamente con la persona que me refirió al paciente, igual que tú, excelentes pediatras, se pudo hacer, este, establecer un buen diagnóstico y llegar a un tratamiento que era quirúrgico. No había de otra. Entonces, eso es lo más importante en los lactantes. Ahora, en los niños que son entre dos y cinco años de edad, ¿cuáles son las más frecuentes, menos frecuentes patologías que se van a presentar? Aquí tenemos en este tipo de chiquitos ya la apendicitis aguda como una de las enfermedades más frecuentes. Apendicitis aguda, traumatismos abdominales, porque a esta edad ya los chiquitos ya andan caminando, ya andan deambulando. Y, este, obstrucción intestinal por bridas por algún antecedente quirúrgico previo. Pero en estos, de estos tres, el más frecuente es la apendicitis aguda. Ya en estos chiquitos ya podemos tener un cuadro apendicular como, manifestado como un dolor agudo, intenso, ajá, asociado a fiebre y asociado a vómitos, ¿no? Esto es bien interesante también, que el dolor cuando se manifiesta solo, tenemos que ver los demás síntomas que lo acompañan. Si se acompaña de vómito, de fiebre, la ingesta de alimentos, también la ingesta de alimentos si mejora o empeora el cuadro que está presentando el paciente. En este caso, le vuelvo a repetir, la apendicitis aguda nos da fiebre, el dolor muy intenso y el dolor ya localizado. Deslocalizado. El cuadro apendicular en estos pacientes, porque son pacientes al fin y al cabo, ¿tiene alguna diferencia con un paciente adulto? Bueno, sí, bastante, ¿no? Porque en estos, igual que en el paciente adulto, el diagnóstico tiene que ser muy fino, ¿no? Pero acá volvemos al mismo caso, que el paciente todavía no alcanza a referir el sitio exacto del dolor. Muchas veces el dolor de tipo, el apéndice, cuando empieza a estar inflamada en las primeras etapas del fenómeno inflamatorio, el dolor no está localizado en el área apendicular, sino está localizada, a lo mejor, alrededor del ombligo, ¿no? Y se manifiesta en un inicio como un dolor de tipo referido, que sería la primer diferencia, ¿no? El resto de maniobras apendiculares que hacemos en los niños es prácticamente la misma, ¿no? Hay resistencia muscular, porque bueno, al final de cuentas nosotros los pediatras decimos que a la hora de que estamos palpando el abdomen, tenemos que estar pensando con los dedos. A la hora de estar palpando, las técnicas que tenemos para la palpación del abdomen, este, ya de ahí nos vamos guiando para determinar los signos apendiculares, ajá. Nos da fiebre y nos da vómito. Y los estudios del laboratorio y gabinete también son prácticamente los mismos, ¿no? La leucocitosis y la placa con este, los signos de abdomen agudo y el ultrasonido. El borramiento del psoas, ajá. No, el ultrasonido ahorita que nos ha hecho, de servido, bastante apoyo, ¿no? Más que yo pienso, muchas veces más que la placa. Un ultrasonido para determinar ahí el área apendicular nos ayuda bastante para llegar al diagnóstico. En ese sentido, en ese sentido, en la experiencia que yo tengo de hacer ultrasonido, si no llevamos al paciente en un tiempo determinado, es imposible poder encontrar el apéndice ya, porque muchas veces ya se perforó, ¿sí? Muchas veces ya está perforada, entonces quieren que el ultrasonido haga el diagnóstico, ¿sí? No, el diagnóstico de apendicitis con ultrasonido debe ser en determinado tiempo. Máximo, ocho horas. Así es. Si después de esas ocho horas se canaliza un paciente para hacer un estudio de ultrasonido, prácticamente ya está perforado. Y ya es más difícil. Lo que vamos a ver probablemente sea un plastrón, algo de líquido libre en cavidad, ¿sí? Pero ya no es definitivo. Necesita tener ese tiempo para que se pueda ver en realidad el proceso inflamatorio del apéndice. Te digo porque pues a mí ya me ha tocado, ¿no? Niños de tres, cuatro años, que es un poquito difícil porque para que se estén quietos, hacer una buena valoración es un poco difícil. Pero sí, debe ser un tiempo prudente para que pueda servir, que sea de utilidad el estudio. Si no, definitivamente no. Y ahí ya nos iríamos a laboratorio, ¿no? Que sería lo más específico encontrar en un aumento de leucos y el cuadro clínico y vámonos. Pero repito, el tiempo es muy importante para valorar un paciente con apendicitis por ultrasonido. Así es, doctor. Y es bien importante ese punto porque en cuanto a los niños empiezan con dolor abdominal, o sea, no deben de correr más allá de ocho horas. O sea, los pacientes en cuanto empiezan, la mamá sospecha que el bebecito tiene dolor abdominal, inmediatamente tienen que acudir al consultorio porque nosotros de ahí partimos para hacer los diagnósticos. En este caso, digo ya más de ocho horas con dolor abdominal, no. Sí, 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 es muy importante. Y insisto, que las mamás se quiten de la idea de que le van a dar un tecito, de que le van a dar una pastillita y al ratito probablemente se enmascare el cuadro. O sea, quiere decir que se quitó, se calmó el dolor, pero el proceso inflamatorio está siguiendo, está avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, insisto, recurran por favor a consulta con el pediatra para que él les diga definitivamente qué cosa es lo que tiene su bebé. Muy bien, doctora. Ahora, refiriéndonos a la edad, ¿cuáles son los menos frecuentes en esta edad? La obstrucción intestinal por bridas, que podrían ser los menos frecuentes, y los traumatismos abdominales, que serían los menos frecuentes. En este aspecto, ahorita, tú como pediatra, pues está siendo muy, este, teniendo mucho boom, mucho sonido, el maltrato, el maltrato hacia los niños, ¿no? Así es. Entonces, es importante también que se sepa hacer un buen diagnóstico para saber si ese niño en realidad tuvo un accidente, ¿sí?, por andar corriendo, andar jugando, etcétera, o en realidad ese niño tiene un maltrato, ¿no?, para que ustedes lo canalicen con las autoridades correspondientes. Así es, doctor. Muy bien, doctora. Ahora, la siguiente etapa, por edades. Ya estamos en la edad de los adolescentes, entonces aquí ya pueden ser, van desde quiste torcido de ovario, este, alguna cistitis, traumatismos abdominales, también son más frecuentes en los adolescentes, los accidentes. Entonces, aquí ya entran también los traumatismos abdominales como una causa frecuente, apendicitis sigue siendo el más, el más frecuente de todos y alguna obstrucción intestinal también por bridas, por algún antecedente previo de alguna cirugía durante su primera infancia. Eso es lo más importante. Sí, y aquí ya entran niños de cinco años a dieciocho, ¿no?, como lo habíamos visto. Es frecuente que los niños, adolescentes, cuando tienen un problema de parótidas, se va a complicar, lo sabemos, con un problema de, a nivel testicular. Es frecuente también que este tipo de, de, de patología curse con dolor abdominal. Sí, habitualmente por la referencia, ¿no?, las inervaciones que llegan, este, pueden tener orquitis, epididimitis o alguna torsión testicular, incluso, nos puede dar dolor abdominal en los adolescentes. Ajá. Entonces, hay que tomarlo también. Así es, doctora. También en cuenta, ¿no? Bueno, hiciste mención de una patología, yo quiero que me amplíes un poquito la cuestión del tratamiento, de lo poco que yo sé, es la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es importante ubicarla, ¿cuál es el lugar más frecuente donde se presenta esta patología? ¿En qué parte del abdomen? En el ilión, doctor. Pero en el derecho o en el izquierdo. En el, bueno, es en la región periumbilical. Ahí, en relación al diagnóstico, el dolor, como son más que nada lactantitos, el dolor es muy intenso. Las evacuaciones es un color característico, color rojo grosella, que le llamamos. Nosotros, al momento de explorar al bebé, palpamos como un plastrón en el área abdominal, se toca como una masa dura en el abdomen. Las técnicas para explorar al abdomen, igual para las mamás, que para nosotros los médicos, es explorarle en sentido contrario a las manecillas del reloj. En cuanto usted empieza a palpar el abdomen del bebé, un chiquito sano, el abdomen se toca blandito. Cuando tienen un plastrón, se les toca como una masa, como una bola dura. Una bola. Entonces, usted va auscultando los diferentes cuadrantes y se le escucha algo que llamamos borborismo o peristalsis de lucha a la auscultación. Y el tacto rectal, que es el indicativo también. Aquí hacemos un tacto rectal. Al momento de que usted retire el guante, ya sea que vea usted la evacuación abundante en color rojo grosella o con que se le pinte el guante de color mermelada de frambuesa, con eso es suficiente para determinar invaginación intestinal. Muy bien. Bien, doctora. Pues nuevamente vamos a terminar este bloque. Vamos a un pequeño corte comercial y nos vamos con la parte final, que es lo más interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos.